Pregunta, ¿qué te crees? ¿Que si nos afamos nosotros estos civiles van a sobrevivir de todos modos, sabiendo que esta gente ha degollado toda una ciudad? Me da igual que los degollen, yo me quiero ir. Ya no aguanto. Pues entonces no pongas de excusa salvar civiles, si lo que quieres es salvarte tú. Mira Iván, mira Iván. Es lo que acabas de decir. Porque ya me da igual todo, pero obviamente me importan los putos civiles, ¿vale queridísimo Iván? Tú tranquilo, que nos vamos a quedar aquí, soportando todas las oleadas de cerdos enmascarados que nos vengan, hasta que alguno de vosotros quiera mover el culo. Tú tranquilo, diablo, guarda el carro, vamos a esperarles, y ya de paso les damos un borreo, y les decimos, matadnos. Kira, 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 ¿quieres moverte? Que no me hables. ¿Quieres moverte? Pues vamos a movernos, a ver qué pasa. No me interesa, ni quiero hablar contigo, voy a patrullar. Doctor. Madre mía. Sí. ¿Y si el señor nuevo ese que acaba de venir, que el señor anónimo, se ponen a un traje igual que el de tal, y simulamos que lo estamos transportando? Hacer eso. Hacerlo. Vamos a por él. Si, 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 si saben que está aquí, es que hay alguien aquí. Si, si, si no... Exacto. Que se crean que lo transportamos, pero que se quede aquí. Bajo la vigilancia. No lo llevamos. Ahora me entenderás. Señor, le tengo que pedir un favor. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Hazme caso. Ya se lo pido yo. Porque... Porque lo que tú hables, yo voy a buscar a Kira para desearla. Eso es. Obviamente, a la persona que estoy señalando, John, no lo vamos a llevar, porque aquí no puede estar. Y entonces la taberna se quedará sola. ¿A que sí, John? Porque es la mejor opción para que estemos seguros y salvarle la vida. No hay forma de sacarlo de este dormitorio. Lo sé. Pero... Lea entre líneas. Puede ser una señal, pero no. A él le queda poca vida. Yo no estoy hablando de sacarla a él. Estoy hablando de que parezca que le sacamos a él. Ella es una mujer más inteligente que nosotros. Lo será. Lo sé luchar. Y todos los que están aquí también sabemos luchar. Y lucharemos hasta... Señor, escúchame. Escúchame. Sé perfecto. El mensajero que me dijo la carta. Si lo sacan de acá, a él lo matan. ¿Usted me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando, pero no estoy diciendo lo que me dijo. Sí, y yo le estoy diciendo que John no va a ir a ninguna parte. Va a ir usted. Como si fuese John. Vamos, que se disfrace. Por fin alguien lo entiende. Se ponga el pijama y que parezca usted John. Exactamente. A ver si vienen a atacar. Y John se va a quedar aquí, conmigo. Ok. Rain, no tendrás agua por casualidad, ¿verdad? No, tengo la cantimplora. Mierda. ¿Puedes pedir a alguien que pille unas botellas y me las suba, porfa? Igual. Es la única opción que se me ocurre ahora mismo. Esta gente quiera a John. Pues le podemos dar... John. Y no se preocupe. Va armado por lo que veo. Y la gente... No tienen por qué tenerlo. Hemos soportado más. Y lo haremos. Y vendrán más, y más, y más. Sí, qué bien. Pero... ¿saben la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos tienen ojos... Y oídos. Y quizá también tengan cabeza. Pero... Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos de ellos han caído y cuántos de nosotros han caído? Han caído dos... Y van a ser más. Y lo serán. Y todos los que mueran, morirán luchando. Cortes... Cortes... Con ese cuchillo que tiene esa gorda. Pies. A mí me faltó poco... Que me cortara... Pies. Casi me deja el pies colgando. Hájame caso. Lo entiendo perfectamente. Pero... También debe entender que, por desgracia, es lo que toca. Hoy es la gorda. Mañana puede ser simplemente un psicópata. Todos los días ocurren cosas y cada vez horribles. Cada vez más y más horribles. Pero lo importante... Es... Que realmente todo esto... No se salga de control más. Por eso le estoy pidiendo el favor. No pueden ir dos y dos fuertes. Sí... Sí... Eh... Pino pa' aquí, subió a... Con ellos. No. Sí, dicen que soy el John-Jo. Yo acabo de ver entrar a la que estará bañándose abajo. Exactamente. Y me voy a otro lado. Ellos saben perfectamente que John prácticamente no se puede mover. Por eso va a ir en una carreta dentro. No me jodas. No me jodas. Entra alguien. Y el muerto. Exacto. Joder. Pero... ¿Quieres... Me han quemado? ¿Quieres avisar? Me cago en Dios. Perdón. Me han quemado. Vale. Paso afuera. Cherry. Lo que lleva a pasar por dentro de una señora. Vale. A la próxima persona que entre así le pego un tiro. Están tirando bombas incendiarias. O sea, que hay que moverlo sí o sí. O sea, la cosa se está poniendo peor. Quiera o no quiera, doctora, hay que moverlo. Disparéis, no disparéis, soy yo. Vale, vale, vale. Entra, entra. Ya están hasta con un móvil interior y ya no sé qué. Vale. Encima es... Se llevó el indio mi pistola para registrar. Y por el amor de una virgen, Iván y Alex, si veis que vuestra vida está en apuros y lo siento por el resto, os lanzáis por la ventana. Doctor, que estoy enfermo. ¿No ocurre un momentito así o más rápido? Sí, 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 sí. ¿Por qué nos tiene que basar todo cuando era el peor momento? No sé. Ya sabe cómo ocurrirá esto. ¡Qué susto, madre! ¡Joder! ¡Ostras, tú! ¡Qué susto! Casi le doy la boca. ¡Ostras! Te pegamos a un tiro, te van a atacar. Eh, diablo. ¿En serio? Confirmadme. ¡Cuatro, cuatro! ¡Ay, Dios! Ahí están, ahí vuelven, ahí vuelven. Nada, hay que salir, hay que salir. Ven, ya me estoy quemando a otro. ¡Goo! ¿Perdón? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Desaparecen! Vale, escuchadme. Llevaros el puto cuerpo. Vamos a la puta carroza, ya. Cogerlo, cogerlo. Nos vamos, ya. Nos están acorronando aquí. Sí, 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 sí. ¡Darse, por favor! ¡Hay que llevarse! ¡No, no, no, no! Nos están acorronando aquí. Hay que moverlo por cojones. Vamos, acompaña. Eh, doctor, ¿tiene algo para que el corazón suba súper rápido? Eh, sí. Checho, el trato de fuego ya ha metido hasta los mismos, ya. Se están pasando ya. Toma. Ya, he salido cagando hostias de aquí. Ah, pues voy al carro. El carro está bien cuatro. Vale. Eh, ayúdale, ¿vale? Yo... Vale. Voy a comprobar que todo esté bien. Vale. Escúchame. Sube al carruaje. Sí, 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 sí. Hostia. No, aquí no. Ahí no. Vale. Un bañero. Eh, ¿qué pasó? ¿Te lo sentaste? Dime lo que fue. Te vas a recuperar, tranquilo. Vale, vale, vale. Te vas a recuperar. Está... Estamos superiores. Segura. Y te vas a recuperar. Bueno, sí. ¿Qué te va a pasar? No, ¿qué te va a pasar? Tiene que entrar, eh. Tiene que entrar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Floreal? Mira, que le den. ¿Pero cómo es que le den? Eh, lo siento. Ahora mismo no. Florian. Florian, suba al carro. ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿La gorda? ¿Qué viene de la gorda? No vienen. No vienen. No vienen. Calma, tú. Florian. Ah, aquí viene. Florian, subete al puto carro. Venga, 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 venga. Un síncope, de verdad. Kira, ¿seguro que vas a caballo? Sí. Confío en mi caballo. Yo confío en ti, así que. Gente, lo siento. Fuera de mi camera. Venga. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si te cambias de posición, me quita. ¿Podemos hacer una parada, doctor? ¿Me puede curar? Que tengo las vitaminas un poco togas. Joder, vale. Sí, sí, sí. Sí, no sé por qué, pero me ha dado ahora. No te preocupes. Tomo, tomo agua. Vale, sí. La tomo, la tomo. Tomada. Perfecto. Ya está, venga. Mejor voy acá. Soy un poco problemático. Tranquilo, no hay problema. Súbete ya, Florian. No, Florian. Florian está con nosotros, ¿vale? No te preocupes. Vamos, vamos, vamos. Cali. No hay problema. Ya está. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Estamos con gente. Bueno, vamos a ir. Y ya está. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No saben dónde vamos. Saben que vamos a San Deniz, pero no saben dónde. Bueno, mientras lleguen a San Deniz... No saben dónde vamos 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 a San Deniz... Bueno, sigo aguantando. Un poco dolorido por los trotes, pero bien. Suasera, su libra de rocha. Un poco dolorido por la rusa. Un poco dolorido por los trotes. Especialmente. Un poco dolorido por los trotes. Un poco dolorido por los trotes. Un poco dolorido por los tires. Guau, gracias por el viaje. Bueno, vayan preparando el herido para transportar. Querido, ese hombre está caminando, ese hombre está más bien que tú y yo. No lo voy a caminando. ¡No! ¡No, Alex! ¡No! 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 Sáquela por si acaso. ¿Algo más? Ok. Vamos. Podría valer. El herido adentro. Sí. John, llévalo. Vale. Abre rápido. Está abierta, está abierta. Voy a entrar. ¿Cuánto tiempo lleva abierta? Acabo de abrir ahora. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale. Va, 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 va. ¡Vamos! Sí. Está asustado. Entra, entra. Vale. 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 Esta es mi casita. Venga, todos para adentro. Me están entrando arcadas. Este rico. Este rico. Esto es herencia. Rico. Suba arriba. Sí, arriba. Estoy incómodo. Ehhh. Claro que mismo. Lo mío, yo prefiero el monte. ¿Qué es esto? Creo que este es el punto más seguro. ¿Porquerías, Flo? Mira. ¿Qué? Escúchame. ¿Qué? Yo también lo estoy flipando. ¿Tú has visto eso? Yo, yo ya he estado aquí. Los cristales tienen luces. Yo ya he estado aquí. No te acerques a las cristaleras, por favor. ¿Pero por qué pintarías los cristales? Para que no te vean por donde te mueves. Pero al menos pone algo bonito. Calaveras. No sé. No, no. Es difícil de limpiar. Madre mía. Cada día entiendo menos a la gente rica. Qué rica. Tienes que leches. Estaba hablando. Vale. Eh, doctor. El primer momento. Sí. Ay, perdón. Bueno, venga conmigo un momento, doctor. Ah, sí, sí. Sí. Eh... Bueno, espera un momentito. La gente está arriba, ¿no? Sí. Un momentito, ya. Lo corté. No se te puede coger. Eh... Bueno... Pues... No se te hagan. Eh... No. No se te hagan nada. Gracias.